Vamos, tópale a dos o tres y dígale Dios está aquí Levante sus manos al cielo y salude la presencia de Dios Quien se une a ti Señor Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo Vamos, dígaselo a Él Aleluya Que me uní a ti Señor Dígalo Un espíritu es contigo En honor a ti Rindo mi corona Tú eres la persona más importante Levante sus manos y dígaselo a Dios Y en honor a ti Rindo mi corona Tú eres la persona más importante para mí Alguien puede saludar la gloria de Dios en esta noche Vamos, levanta tus manos bien altas Y saluda la gloria de Dios Aleluya Yo me uní a ti Señor Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo Y yo me uní a ti Señor Cántalo conmigo Un espíritu es contigo Un espíritu es En honor a ti Y en honor a ti Vamos, dígaselo a Él Rindo mi corona Tú eres la persona más importante Habrá alguien que se lo diga a Dios aquí En honor a ti Yo rindo mi corona Ay, llama Tú eres la persona más importante Alguien que adore al espíritu de Dios aquí En honor a ti Rindo mi corona Tú eres la persona más importante Tú eres la persona más importante Oh, 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 oh Le dimos amor Le dimos salamanza Le dimos amor a siempre Y yo levanto Más importante, más importante Levanta tu mano y adora la gloria de Dios en esta noche Oh, 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 oh Tu viento sopla Vamos Tu fuego quema Y tu espíritu Me siente Mi vida, díganlo Tu viento sopla Tu fuego quema Espíritu santo, sal, sal Tú eres la persona más importante Todo el que esté aquí, por favor Póngase de pie Y déle honor al espíritu de Dios Arrapacó Y tamashan Oh, espíritu santo Tú estás aquí Espíritu santo Oh, 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 oh Derrama tu gloria Oh, 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 oh Espíritu santo En honor En honor En honor a ti Rindo mi corona Nuestra persona Nuestra persona Nuestra persona En honor En honor En honor Tien Nuestra persona Tu eres Nuestra persona Más importante Yo quiero que por favor le tomes la mano a alguien Hay algo que se está manifestando Hay algo que se está rompiendo a favor de alguien Desalte esa lengua de fuego Y sacúdete bajo la unción Paisa Resgata tu milagro Pelea, pelea por lo tuyo En esta noche Un hoy Un hoy Cuidado allí Salva Un paisa Siento cuidado En el que hay allí Salva Un tabacalla Al que tiene lleno La gloria de Dios En esta hora Vamos Acúdete De que aquel sopro de Dios Caiga sobre tu vida Tu viento sopla Tu fuego quema Tu viento sopla 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 El que hay allí Tu viento sopla